El sector cooperativo es muy importante dentro de lo que es la producción agropecuaria de nuestro país. Conversamos con el ingeniero Eugenio Scholler, quien nos habló sobre los proyectos que tienen para este año. Sobre el balance de las actividades de las cooperativas Sociedad Peco Pro, podemos decir que estamos realmente contentos porque en primer lugar el clima está acompañando. Sabemos bien los siniestros que tuvimos, en el caso de la cooperativa Chordiser, para nombrar cosas que fueron impactantes realmente económicamente, social y emocionalmente. Dentro de las otras cooperativas también se tuvo inconveniente con invasiones de tierra, atropellos, quemazones, donde las personas que piensan diferente siempre digo, quemaron maquinaria de productores de pequeña escala, todo lo que pasó en este año. Yo quiero enfocarme más en las cosas positivas, dejando detrás, eso porque también ya es historia, porque lo que es positivo, lo que fue una inversión, eso da sus frutos. Entonces dentro de Cooperativa de Colonia Unida se hicieron mucha infraestructura, eventos que se hizo, por ejemplo, una donación para la coordinadora agrícola filial Itapúa para que puedan tener su propio local. Dentro de otras infraestructuras de la cooperativa también, mejoría en su propio puerto, en las otras cooperativas también. Todas las cooperativas están trabajando, están haciendo para que podamos dar más mano de obra, para que los productores tengan mejores servicios. Entonces estoy contento con eso, también lo que se logró a través de la FECOPROC, que también ya hoy con CONCOPAR, que es nuestra Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay, donde a través de la Academia ALT estamos capacitándole a los futuros líderes, a los que están, que tienen que estar más actualizados y también encaminando todas las actividades con los gerentes de diferentes áreas. La Cooperativa Colonias Unidas es una demostración de incursión en diversos rubros de producción, como por ejemplo industrialización de lácteos, hierba, producción porcina, estaciones de servicio, por sólo citar algunos rubros. Al igual que otras cooperativas de producción, como las de la zona de J. Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, también las de Alto Paraná, Canindeyú, y sin olvidar a las cooperativas del Chaco, que también son un gran ejemplo. Hay un cambio y tiene que ser así, porque si te dedicas sólo a un rubro y si ese fracasa, fracasamos todos. Entonces eso se implementó bastante y acá sabemos bien con las cooperativas de Alto Paraná, que son socias a la UNICOP. Ellos tienen sus productores que producen leche y cooperativas de Colonias Unidas reciben su leche. Entonces estamos trabajando integrados, compartiendo de esa forma. También los que están en la producción de carne, no sólo la carne bovina, están en el tema de carne porcina, pollo. Cooperativa Copasano ahora está construyendo su propio frigorífico para lo que es piscicultura. Entonces hay nuevas inversiones e innovaciones para así poder producir más alimentos y que haya mejor ingreso en nuestro país para lo que estamos ganando en Paraguay, ¿cierto? Pagando nuestros impuestos, haciendo todo y exportar nuestros productos que producimos al mundo. Así yo creo que vamos a sacar adelante a este país. El titular de la FECOPRO dijo que sienten cómo en las redes sociales se vienen dando ataques sistemáticos hacia productores agropecuarios y aprovechó para dejar algunas expresiones sobre el punto. La mayoría de las personas que viven en las colonias tienen su huerta, producen sus lechugas, sus verduras, tienen su propia hortaliza, tienen un hermoso jardín con flores que alegra el patio. O sea, esa es la mayoría de la cultura y la mayoría que ven copian. Entonces, donde están las cooperativas instaladas hay otra cultura, otra costumbre y las cosas buenas se copian. Entonces, es cierto lo que dice Don Rubén, los productores agrícolas son personas que están produciendo y otra cosa, si vuelvo a mi experiencia, donde tengo hoy en día mi finca, son 50 hectáreas lo que tengo y el terreno de mi suegro está al lado y tampoco no son productores de gran escala. Ahí nosotros tenemos nuestra casa y en el piquete, como se dice en el campo, abajo, tenemos algo de piscicultura. Y si fuese tan cierto como se dice, cuando llegó de grande un pez tenía que haber adentro del arroyo. Y no es así, no es así, no es que estamos matando todo, que estamos tumbando el último árbol que existe. Entonces, eso no es cierto. En uno de los sentidos que también quiero hacer hoy, hincapié y aclaro, no porque yo soy el presidente del FECOPROD, pero sí en nombre del Consejo Administracional del FECOPROD quisiera compartir con todos ustedes que estamos más unidos que nunca las 34 cooperativas de producción y somos el gremio más importante a nivel país. Con las últimas actuaciones, con los últimos eventos que tuvimos, fuimos muy escuchados y fuimos directamente como cooperativas de producción. Con mucho respeto, muy de frente y bien sincero. Fuimos escuchados por todos los ministros, fuimos escuchados por los 17.000 presidentes de la República. Siempre colaboramos y vamos a seguir colaborando. Nosotros no estamos buscando pertenciones personales, estamos representando a nuestras instituciones, donde estamos hoy en día con casi 400 mil personas que son los socios de nuestro movimiento, hablando directamente de la gente. Entonces, hay un compromiso muy grande. Queremos el bien en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro país, sobre todo. Entonces, como siempre digo, espero que dentro de este balance lo positivo saquemos, que podamos mostrar las cosas positivas y seguir ayudando a que sigamos adelante. Gracias.